¡Hey! ¿Qué tal si Chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Vengo a traerles una super promoción y es que la Friki Plaza ha sacado su nueva tarjeta que se llama Original Como Tú, para premiar a todas las personas que vengan y compren sus productos aquí. ¿Cómo se consigue la tarjeta? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es comprar lo que sea dentro de la Friki Plaza. Con el ticket que te den de cualquier monto, vas al centro de canje o a la administración y te van a dar una tarjeta como esta. Después te van a registrar en el sistema y listo, ya estás dentro del programa original como tú. ¿Y para qué quiero yo, Jorjito, la tarjeta de la Friki Plaza, Jorjito? ¿Para qué me sirve esa tarjeta? Pues muy simple. Una vez que ya la obtengas, cada vez que realices compras en la Friki Plaza, vas a obtener Friki Coins. ¿Y qué carajo son los Friki Coins? Los Friki Coins te sirven para un montón de cosas. De hecho, los puedes canjear por entradas al cine 2x1 para que tú y yo vayamos al cine y nos divirtamos muchísimo. También puedes conseguir playeras, sudaderas, mochilas, gorras e incluso consolas de videojuegos como la Xbox. Así que ya sabes, ve a la Friki Plaza de cualquier parte de la República Mexicana y pide tu tarjeta para que puedas obtener muchísimos premios. Además, está muy bonita la tarjeta, está bastante chida y está muy original como tú. ¡Woo! ¿Qué onda, chavistas? ¿Cómo están? Espero que estén al Meca 200. Bienvenidos a un nuevo video de Axo. Y en esta ocasión, o bueno, más bien en esta semanita, pues no revelaron tantas cosas. En realidad, revelaron nada más dos cartas y pues fin. Así estuvo la semana, estuvo medio flojita. Lo que sí nos revelaron fueron muchísimos playmats y una noticia que puso algo locos a todos. ¡Woo! Vámonos con la primera carta que nos revelaron de las únicas dos que nos revelaron en esta semanita. Y es una nueva carta exclusiva para la nueva estructura de los Rocket. Esta estructura que está teniendo bastante auge y de hecho hay mucha gente ya comprando las preventas. Si tú quieres una preventa de esta nueva baraja de Rocket, bueno, pues te recomiendo que vayas a Yugi Shot o vayas a Duelzor. Y ahí tienen bastantes preventas. Muy bien, esta nueva carta ya están viendo aquí en su pantalla. Su efecto, que es un efecto rápido, dice que seleccionas una carta que tú controles boca arriba. Por este turno no puedes invocar monstruos desde tu extra deck al campo, excepto monstruos darks. Destruyes esa carta que seleccionaste e invocas de manera especial un Rocket de tu deck al campo, excepto a este mismo. Ok, está bastante, bastante bueno este efecto, pero yo sé que tú eres mejor jugador en los Rockets que yo. Así que déjame en los comentarios si esta carta es lo que le hacía falta a ese arquetipo para que este arquetipo sea muchísimo mejor. La segunda carta que nos revelaron en esta semanita de las únicas dos que nos revelaron es una nueva carta para los Evil Hero. Dios santo de mi vida, ya basta Konami con tanto soporte para el Evil Hero. Yo creo que le quieren hacer como al Ciberdragón que de repente, pum, le se fue para arriba con tanto soporte. Pero bueno, es esta nueva carta mágica que están viendo en su pantalla que se llama Evil Might. Solamente puedes activar una por turno y dice su efecto que nada más la puedes activar mientras tú controles un monstruo fiel. Tú puedes seleccionar cualquiera de estos tres efectos dependiendo del número de monstruos que tu oponente tenga en el cementerio. Si tiene un monstruo o más en el cementerio, tú robas una cartita. Si tiene cuatro monstruos o más en el cementerio, tu oponente, tú puedes llevarte un monstruo héroe o una Dark Fusion de tu deck a tu mano. Y si tiene diez monstruos en el cementerio o más tu oponente, tú puedes llevarte una carta Polimerización o que diga Fusión de tu deck a tu mano. Bueno, ok, ok, está bastante interesante esta carta. Creo yo que el efecto que más se va a poder utilizar, pues vendría siendo el de robar una carta extra muy al estilo de Upstar Goblin. De ahí en más, no se me hacen tan relevante los otros efectos debido a que si tu oponente llega a tener diez monstruos en el cementerio, pues lo más seguro es que ya te haya plantado un campo bastante fuerte o que el duelo ya esté muy avanzado como para poder hacer ese efecto. Pero bueno, esto es lo que pienso yo. Si tú eres amante de los Evil Heroes, déjame también en los comentarios si te parece buena o mala esta carta. Lo que sí nos revelaron en esta semanita fueron bastantes playmats que se estarán dando allá en Asia, en los OCGs. Pues allá se van a estar dando todos estos playmats porque hay diferentes torneos. Ok, el primero que nos revelaron viene siendo el nuevo playmats para jueces de allá de Asia. Si tú eres juez y bueno, pues vas a ejercer tu labor de juez en eventos oficiales allá en Japón o en Tokio o en China o lo que tú quieras, bueno, pues te van a estar dando este playmats que están viendo aquí en su pantalla, que se ve bastante chido. O sea, la neta, a mí me gustó muchísimo este playmats por los colores muy vivos, o sea, el rojo y todo eso. Más allá de lo que viene siendo la ogra, que pues bueno, está bonito también el dibujo de la ogra, pero sinceramente el color del playmats está... Otro evento oficial que se va a estar dando allá en las Asia, en los territorios de OCG, es un evento que se llama Rank Up. Y ahí te van a dar nada más y nada menos que estos dos playmats que están viendo aquí en su pantalla, que se me hacen bastante buenos de los White Dragones. El primero de ellos, el que está arriba, bueno, pues viene siendo la función de los dos, o sea, es del negro con blanco y se me hace bastante bueno. Y el otro, bueno, pues ya viene siendo el dragonzote así solo, que también se me hace bastante chido. Pero sin lugar a dudas, mi favorito sigue siendo el de arriba porque tiene la mitad de dos colores y eso se me hace muy chido. En Hong Kong va a estar realizándose otro evento que es una convención y si tú vas a asistir a esa convención, te van a dar este playmats que fue mi favorito de todos los que se revelaron en esta semanita de playmats. La neta, este playmats, no seas mamón, está muy, pero muy bueno, la neta, me encantó. Yo creo que está este y después el de la hora y después todos los demás, pero neta, este, Dios santo de verdad, está increíble ese playmats. A mí me gustó muchísimo, neta, es mi favorito y ojalá pudiera ir a esa convención de Hong Kong. Los últimos dos playmats que nos revelaron vienen siendo para el campeonato de Asia. Si tú haces top o si tú vas a concursar, te van a dar cualquiera de estos dos playmats que desconozco cuál es cuál. Pero bueno, aquí están los dos playmats que te van a estar dando en el campeonato de Asia 2019. Está el del Mago Oscuro y está el de este monstruo, Zyberso. Estos, al menos a mí no me gustaron tanto, pero si pudiera elegir alguno de ellos, yo creo que me quedaría con el de Zyberso. No soy tan fan del Mago Oscuro, entonces tal vez por eso no me llama tanto la atención. El del Zyberso, bueno, pues es el que más me agradó. Entonces, ahí tienen ya todos los playmats que se revelaron en esta semanita. ¿Cuál fue tu favorito? Hámenos a ver en los comentarios. Y ya por último en esta semanita y ya aquí en Tierras de TSG, esta noticia fue la que puso a todos así como que... Porque nos revelaron la fecha exacta de cuándo va a salir el Special Edition de la expansión de Racing Rampage. Saldrá el 12 de Septiembre del año 2019. Y no es nada más eso, porque nos dijeron que las cartas promocionales, algunas de ellas van a ser los marineritos. Este nuevo arquetipo que yo sé que muchos de ustedes ya están esperando con muchas ansias. Y bueno, pues dos cartas van a estar saliendo en el Special Edition de Racing Rampage. Y eso no es todo, porque también dijeron que van a salir cartas exclusivas de Salaman Grey. Cartas que no habían salido nunca, van a estar saliendo en ese Special Edition. Como si necesitaran más soporte ese arquetipo, que de todos modos es un excelente arquetipo. Entonces, ¿qué cartas creen que pueda salir del Salaman Grey? ¿Qué le hace falta a ese arquetipo? Que le tienen que sacar más cartas buenas, o sea, no lo sabemos. Pero bueno, recuerda que el 12 de Septiembre es cuando estará saliendo el Special Edition de Racing Rampage. Con nuevas cartas exclusivas de Salaman Grey y con las nuevas cartas de los marineritos. Chaviza, hasta aquí el video de esta semanita. Que sonido tan chillante hice, pero bueno. Hasta aquí el video de esta semanita. Se me fueron las cabras. Espero les haya gustado, se me ha gustado, se me ha divertido. Pero sobre todo, se me ha informado de todo lo que ocurrió en esta semana. Que bueno, pues fueron noticias pequeñitas. Pero así hay semanas en las que, bueno, pues son un poco cortas las noticias. No me voy sin antes mencionar a la gente que utiliza el hashtag de SaludameJorjais o SaludameJorjito. Cualquiera de los dos hashtags que utilices está bastante bien. Porque me estaban preguntando, ¿cuál uso, Jorjito? ¿Cuál de los dos uso? Bueno, pues usa el que más te guste. Está súper chido. Saludos a Cristian Reyes que dice que bendiga su deck. Que los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hagan muchos tops. Saludos a MCDJOficial. Saludos a TheIsmael1034. Saludos a Francisco Alvarado. Saludos a Gera Pierce. Saludos a Jazmani el dragón. O Jazmani el dragón. Y saludos a Walter Ramírez de Buenos Aires, Argentina. Saludos a todos ustedes. Algún día voy a ir a Buenos Aires, Argentina. Porque amo y me gusta mucho la gente de ese lugar. Y la verdad amo todo lo que tenga que ver con Argentina. Entonces algún día tengo que ir a conocer Argentina. Muy bien. Ya me voy pues. Recuerden suscribirse. Y recuerden de compartir este video con todos tus amigos. Para que se enteren de todo lo que pasó en el mundo de Yugi en esta semanita. Que es un resumen semanal. Y ese tipo de cosas. Nos vemos en la próxima. Hay unos vidrios Playmax. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!